¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Yona Jo. Soy Yona Jo, indonesia que vive en Barcelona, España. En este video voy a hablar sobre maquillaje, maquillaje de Morphe Cosmetics. Pero antes de empezar este video, no olvides para suscribirte, dale like si te gusta, comentar algo y comparte si este video te parece interesante. Bueno chicos, aquí tengo la base de maquillaje de Morphe 2 in o inglés. Dice Morphe 2 hands. Voy a leer primero que he escrito por aquí, ¿vale? Creo que aquí he escrito en inglés y francés. Bueno, voy a hablar en castellano, ¿vale? Hasta 16 horas de duración, no mancha, resiste el sudor, el agua, hidrata el cutis hasta 12 horas, hidrata y nutre la piel seca. Y ahora, la última, no comido hegénico y vegano. ¡Wow! ¡It's amazing! Bueno, vamos a abrirla. Creo que es de cristal. Compre esto porque era de descuento. Antes el precio es 19 euros, después de que el descuento se convirtió en 11 euros. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a probar. Hint of Toast, aquí, dice medium with golden undertones, or en castellano medio con matices dorados. Y esta base disponible en 20 tonos. Voy a leer que dice en website de Morphe sobre la base de Morphe 2 in. Vale, voy a leer. La belleza de lo sencillo es de tinte líquido ligero, pero de larga duración hidrata el cutis. Oh my God, espero. Y proporciona una cobertura fácil de formar de transparente hasta media. A ver. El acabado natural es radiante y deja que la piel brille. La vez que alisa su superficie y borra las imperfecciones, tendrás un rostro fresco con solo unas pocas cotas. Bueno, vamos a probar esta base. Ok chicos, he limpiado mi rostro y voy a probar ahora. Espera. Tengo cepillo y esponja. Voy a probar dos hasta dos gotas primero. Mira. Uuuuuh. Estoy nerviosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Dos. Ah, bueno. A ver. ¿Dónde está mi espejo? ¿Dónde está mi espejo? Ah. Ah. Bueno, a ver. Solo las gotas. A ver. Ah. Creo que no es suficiente para mi rostro. Entonces voy a poner más gotas. Ah. 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 Which quality. Ah. state. Ah. Tres hasta cuatro gotas Actualmente A ver, a ver, a ver Mis cejas Ahora voy a continuar con esponja Bueno, ahora vamos a ver Cómo la cobertura De la base Morphe 2-In Mira aquí Sí, es verdad La cobertura está transparente Hasta media, sí Pero para mí está bien Porque sí Voy a usar Para diario Sí, no pasa nada Bueno Voy a continuar mi otro maquillaje Finalmente he terminado mi maquillaje Y ahora voy a dar mi opinión Sobre esta base de maquillaje de Morphe 2-In Mi piel está ligera Con esta base Sí, es verdad Y también el acabado natural es radiante I love this foundation from Morphe Bueno chicos Por cierto, gracias Por mirar este video No olvides para suscribirte Dale like si te gusta Comentar algo Y comparte si este video Te parece interesante Un besito de Barcelona Bye Adiós Adiós